Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Divinity Original Sync, mi nombre es Atox y bueno, antes que nada deciros que ayer por la noche me pegué una hora y media grabando esta parte y al final el programa tuvo un error y perdí toda la grabación genial, ¿a que sí? así que nada, estoy grabando otra vez, voy a grabar a menor calidad para que me dé tiempo a subirlo hoy y a ver que pasa, estoy usando un software que en teoría, el software beta de la capturadora que en teoría me va a permitir, ya llega hasta aquí, se ha cargado la antorcha, ah bueno, estoy o sea, en teoría corrige el fallo del sonido, ¿vale? siento mucho lo que ha pasado, ya sabéis que desgraciadamente no puedo hacer nada, ¿vale? o sea, puedo pero no esto y aparte estoy grabando el audio por... por... aparte, vaya, por un programa externo para intentar si no me sale bien lo otro, pues eso lo bueno de todo esto es que... puedo... vaya hombre, casi lo bueno es que ya sé lo que tengo que hacer, por lo menos me refiero en esta partida al grabar, así que no creo que me pegue ahora y media grabando vale, no os preocupéis por eso pero bueno espero, espero, oiga siempre me pasa igual vale, vamos a empezar vale, he venido aquí porque es lo que hay que hacer antes de... bueno, podemos hacerlo de la calavera que lo tuve que buscar en medio de la partida porque se me olvidó buscar en su momento y tal pero bueno estoy súper fuerte de ello vamos a... mover la que está arriba primero más que nada porque no me apetece mover dos cajas a la vez perfecto y ahora... no, claro, es que si exploto la mina va a pasar lo que va a pasar así que deja la mina y a tomar por culo ahora viene una parte muy graciosa muy curiosa no pasa nada con las trampas, ¿vale? perfecto veis que ahí abajo hay... cuatro piratas de estos explosivos, ¿no? pero también tenemos... ¿dónde es? aquí un montón de aceite, ¿veis? vale, esto se puede hacer... a la antigua usanza lo hacemos así, ¿no? y ponemos aquí ya y... ¡bumba! ¿a qué ha sido fácil? no digáis que no vale, ahora solamente hay que dispersar el luz a esperar a que se disperse el fuego esta es la parte de aquí, la verdad es que no me gusta mucho, pero bueno no pasa nada no hay ni nada más, ¿no? solo tres barriles de aceite hostia esto pues nada, podemos seguir hay un cartel ¿está bueno? ¿lo puedo...? vale ok bueno, esta parte es un poco coñazo ¿vale? vamos a llevarnos esto tomo la poción de resistencia bueno, ahora que lo pienso si voy podría plantearme ir con una persona mmm... ¿ves que son trampas intermitentes, no? hay una taza de té por lo visto ahí también ¡ah! ya lo juro hijo de puta me llevo esto te ponen una poción de resistencia al veneno por si acaso pero técnicamente no hace falta porque puedes hacer... demasiado empinado, perdona no vale, puedes hacer esto me llevo una caja cerca cerca ¿así? mhm vale vale y esto no se puede ¿eh? ¿eh? Vale, quiero sacar un momentito ¿Dónde estás? ¿Dónde tengo la cabeza de Nick? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy súper fuerte, mira, ¿puedo lanzar esto? ¡Hasta! ¡Hasta aquí! Vale Seguimos Eso iría... Vamos a pillar otra A poder ser la caja La caja, la caja Me encanta Y luego tienes que usar telequinesis para mover las cosas con la mente, yo me parto, eh Vamos a ir Vamos a ir Vamos Perfecto Guau Cuidadito, veis ahí, hay alguien ¿Puedo mandar? Creo que no puedo mandar... Curiosamente No puedo mandar cosas Porque Aunque sea lanzándola Aunque técnicamente no la estoy lanzando, pero bueno Pero no puedo mandar cosas tan lejos Vale, ahora... ¿Puedo mandar esto? A ver... Camino... ¿Eh? ¿Aquí me deja? Vale, vamos a ponerlo aquí Aaaaah... A lo mejor me bloque... Me dice camino bloqueado porque está la mesa en medio No lo descarto, eh Perfecto Vale, y ahora veis que no podemos continuar, ¿no? Y diréis... ¿Qué habrá que hacer? Pues... Hay que hacer una cosa muy graciosa Que es... Primero de todo... Jurarme, ¿vale? Perfecto A mí mismo Muy bien Ahora... Vamos a cambiar a mí A ver si puedo hacer esto a mí mismo ¿Veis que tenemos aquí? Vamos a conseguir un pergaminio de teletransporte ¿En qué tiempo voy a teletransportar? No me puedo teletransportar a mí mismo, ¿vale? Solo puedo teletransportar a... A objetos... Y o personas Pero no a ti mismo ¿Vale? Así que voy a teletransportar a Ilaya Aquí Está muy gracioso, ¿sabes? Si teletransportas a otro Es que... Es que la otra vez te el transporté a Bulgraf A Bulgraf Y se ha enfado conmigo ¿Vale? Y no quiero hacerlo Una concha Claro que sí Espero que no haya trampas por aquí La verdad es que... Aquí hay un montón de aceite Y creo que hay trampas, ¿eh? Esto es todo aceite Así que no, ¿vale? No me voy a acercar de momento A menos que... Es que, claro, es que esta no va a haber las trampas Así que de momento prefiero hacer así Vale, tendré que haberse la pasada a la otra Ah, se me ha... Oh, vale Se me ha ocurrido otra cosa Que no hacía falta utilizar el pergamino de teletransporte Que lo vamos a probar después, ¿vale? Primero vamos a acercarnos por aquí Vale ¿Veis? Hemos encontrado un punto de ruta Que te lo ponen a propósito Para que lo uses, ¿vale? Y si ahora lo uso ¿Puerto en desuso es? Aquí, ¿veis? Vienen todos automáticamente Y ahora hablamos aquí con el señor zombie Que es Nick decapitado El desastre El desastre en su desastre En sus espaldas Sugestan un desastre ¿Qué es lo que hay? Estoy grabando el audio Sí, estoy grabando el audio Fascinante Así que esto es lo que me ha convertido de mí Parece que se llaman Un cuerpo con no cabeza Un barco con no capitán Dejectadamente Prenda una mano En su parte hay un libro Un barco con muy desastre Solo un poco adentro Con los cuerpos rotos Estás en grasa Ok Es gracioso porque te hice un cuaderno Muy desgastado Pero si te vas a comerciar Tienes el diario de Nick Lo puedes comprar Pero en teoría te lo da ¿Pero en teoría te lo da? ¿Pero en teoría te lo da? ¿Pero después de todo este tiempo? Reunitados ¿Pero ser real? ¿Pero ser verdad? ¿Pero ser verdad? Como nigeramente perforado Como nigeramente perforado La verdad ¿Pero en teoría ¿Pero en teoría? ¿Pero en teoría? ¿Pero en teoría No lo esperas ¿Pero en teoría El espíritu Vela en teoría ¿Pero en teoría El éxito ¿Pero en teoría Toma Si Si No ¿Pero en teoría? Y toda esta parte tendríamos que ver Lo he hecho antes Tendremos que haberlo hecho antes Pero me dio la impresión de que esto Era el Era la parte del final Una máquina de guerra Era la magia de la maquina Y el capitán estaba cansado con la potencia Donde se hizo malo Y se parece que lo guarda Dentro de la caja Ah, querido La maquina de la maquina Tengo años Hace la poesía Para formular el plan perfecto Para destruir ese maquina Una máquina de guerra Una máquina de guerra Esta máquina es más peligrosa Que cualquier en Rivelon Tengo certeza que lo podríamos usar Para convertir la batalla Contra el malo capitán Ok Segundo Tengo una privilégio Y preguntarles Una maquina Tengo aquí Te daré mi Eterna Loyalidad Summona Y ya Muy bien Una vez aquí Y listo ¿No? ¿Eh? 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 No ¿No? Fue la fuente que hizo a Pontius malo Pero es la fuente que ha mantenido a Nick vivo Para luchar a su vieja Tengo mejor Lo de eliminarlo La fuente es mucho más que un simple mal Pues sí La Academia nos enseñó mucho de lo que hay que saber sobre esta magia extraña renegado porque estamos viendo la parte buena de la fuente ¿Vale? Por eso supone que somos renegados no es que seamos a ver vale ahora vamos a curar curaré que aquí hay bueno lo primero que voy a hacer es guardar rápido porque ya me jodió bastante los guardados los autos y los guardados y tuve que repetir toda esta parte de ahí que tardar también de ahí también que estuviera una hora y media grabando vale son dos farrilas de aceite y no es para que quede mucho más ¿Puedo ir? espérate no parece que puede ir desde aquí ¿No? no vale pues vamos a hacer lo que se me ha ocurrido porque lo que hice en la en la partida anterior fue a ver ahora podría usar el punto de ruta para volver aquí ¿Vale? pero eh lo que vamos a hacer es probar una cosa vamos a ir al inventario de Hilaia vale y vamos a pillar esto lanzar a ver soltar vale soltar y mover la ponemos aquí y ahora desde mi inventario usamos la que yo tengo esta aquí plop y ahora repetimos baidor no no a ver por favor y ahora repetimos ¿Vale? esto es mejor que usar un pergamino de teletransporte porque esto es gratis lo ponemos aquí madre mía en mi cara a ver lo primero vamos a mover esto aquí a ver ¿me llevo mi pirámide? ya 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 que pasa si pongo que me gustaría pillar lo que hay en el cofre perfecto identificar bastante bien identificar un varito un varito de las buenas perfecto enviamos a Bulgraf la granada de humo una y ahora vamos a ver vamos a ver nada pues ya está vale pues ya nos podemos ir a la siguiente zona voy a hacer lo mismo antes voy a mirar el no me ha dado ¿no? no no ha explotado porque le ha dado la gana vaya pero vale vale tenemos ¿Vale es la nueva? esta mmm perfecto muy bien inventario a ver tengo algo que tenga que pasarle a alguien no sé por qué no me las pone juntas ¿Veis? mmm perfecto ese es el diario de Nick no sirve de mucho ¿eh? que por cierto en teoría cuando busqué la información sobre esto mmm en internet eh vi que había una misión secundaria pero no la llegué a ver ¿Vale? y creo que puede ser por el por el por el porque como fuimos a la otra zona primero ehhh no quería eso recoger bueno no te pases ¿eh? como fuimos a la otra zona primero voy a hacer una tontería pero porque me apetece esto casi me mata ¿eh? con la tontería la otra vez porque porque habéis visto hasta donde se ha extendido el fuego bueno como iba yo diciendo no me acuerdo ¿por qué? ah vale porque porque me equipa la varita esa que me da más vida que coño no puedo hablar algunos de estos ratones están pa' joder eh solamente este este no pero este de aquí uuuh no sé si no lo he visto este que está aquí no puedes hablar con él y está ahí para tocar las narices vamos por el plan de voy a pisar esta mina uy que porque me gusta eso voy a pisar esta mina por eso lo que estaba diciendo que había una especie de misión de Nick aquí ¿vale? y y y no la hice pues yo creo que por eso porque entré en esta zona antes de seguir avanzando lo cual es un poco putada pero bueno vale vamos a ir aquí y ahora os enseño lo que y ahora lo que me faltaba ojalá no sé si os acordáis que os comenté eso ¿no? digo me tiene que faltar algo en esta pues voy a tardar de una hora y media que tardé en hacerlo la vez anterior voy a tardar cuarenta minutos creo yo depende mucho del combate también y que hay ahora pero bueno que eso que no sé que eso da igual que recordáis que os comenté eso ¿no? que que en esta zona dije seguro que me falta algún interruptor o algo y efectivamente es algo tan tonto como que nos falta un interruptor que está justo aquí así que voy a ir conmigo mismo vale venimos aquí vimos este interruptor pero no vimos ¡Este! y ahora lo que vamos a hacer tenemos aquí encima que eso no lo descubrí hasta bastante más después tenemos encima nos han dado esto que es invoca el libro de habilidades de Nick ¿vale? es una habilidad especial no está sujeta ninguna esto así que lo voy a aprender conmigo mismo ¿vale? perfecto y ahora vamos a grabar otra vez hacer guardado rápido porque diversión con fluido me lo voy a llevar una lectura muy apropiada para cuando estás en el baño muy bien y ahora tenemos el combate vamos a hacer una cosa lo primero voy a hacer esto ¿vale? voy a ir con ella hay un pequeño truquete que por lo visto es gracias bueno voy a dejar que lo leáis por si que muchas gracias pero no nos vamos a revertir esas ruedas tu sangre va a llorar la piedra y nuestra gloria va a volver a nuestros cuerpos te vas a morir así que vamos a vivir y tú perfecto vale esto que voy a hacer ahora en teoría no se podía hacer la versión normal del juego se puede hacerla en chase edition solamente y es un poco injusto voy a volver muy bien chaval no pasa nada pero te voy a volver pero te voy a curar con esta porque tengo a mi tengo a Hilaia en tengo a Hilaia con la magia y osea hablando y no puedo curarla a nadie vale lo que vamos a hacer es mira no se si esta va a poder ahora que lo pienso barril de peringue mover? no lo puedo mover vale pues vamos a ir con pues eso que esto solo se puede esto que estamos haciendo solo se puede hacer con la encha de edición edición cosa que es muy rara pero vale vale vamos a poner esto por aquí vale y ahora vamos a mover esto sin fuerza claro claro es que están apilados de aquella manera a ver barril de agua a mover plop y se desaparecen pero no vamos a poner este aquí en medio vamos a crear una especie de es que llámese esto vale y es vital hay que mover antes el barril de agua no están pegados de algún modo lo veis si me lo cargo encima barril de agua esto es es un poco ridículo pero me hace gracia vale vamos a poner esto por aquí aquí estos barril que como pesan mucho técnicamente no se pueden no se pueden no se pueden pero vamos a hacer una especie de de área aquí no se está bien no se está bien donde está los puse todos me hizo un montón de gracia pero los puse todos en su momento en arrodeando a este pero como tenía el primer turno cosa que sigo pensando que es un poco injusta aquí imagino que simplemente porque los los bosses tienen una tirada de iniciativa alta vale vale pues eso vale pues ahora me voy a poner yo aquí wall graph se puede quedar por aquí también a ti te voy a separar también porque si no en cuanto empiece esto eso a ti te tengo que curar aunque si lo hago bien a ti no te deberían ni de tocar porque me jode mucho ya lo comenté en el último vídeo pero me jode mucho que la que baidor la habilidad esa que le he puesto a baidor que le jode mucho vaya la puntería porque incluso a los que están más alejados del radio de alcance no pasa del 60% de impacto el 70 creo que el máximo vale cosa que no tiene sentido porque en teoría cuanto más alejado mejor bonificador te dan sabes lo que quiero decir pues eso no voy a esto curaba también un poquito aunque sea no es un poco más lento que lo otro pero yo creo que así ya vale vale voy a dejar a baidor aquí vale ahora y vosotros dos aquí venga ya podemos empezar vale finalizar y empieza el combate veis que se han puesto todos los enemigos por ahí pero miedo ha fallado en una miedo y encima me pega muy fuerte vale vamos a yo no puedo usar nada vale Vale, vamos a usar esto Está guay No puedo hacer nada más Bueno, la idea es con Baidor usar esto Y se los va cargando poco a poco, aunque a veces puede joder más que otra cosa, eh Ya lo digo yo Vale, contigo sí puedo usar ¿Qué tengo más? No, de fuego no tengo mucha, eh, pero bueno Tío, de verdad, tío, ahí está Tío, si la lanzas en arco, joder ¿Qué tal? Vale Perfecto Muy bien No se vea el objetivo Ah, porque está en una pantalla de humo, ¿verdad? No, vale, voy a atacarle a él Para que lo veáis Tiene una serie de resistencias bastante interesantes ¿Veis? Menos aplastamientos, obviamente No es mucho, pero bueno Muy bien ¿Qué? Genial, mira Literalmente, es su pie Daño por aplastamiento Lo cual viene bien contra este bicho Sigue perfecto Y no puedo atacar No, no Bueno, mira quien ha encontrado estos brazos Una vez más ¿Puedo encontrar algo nuevo de vosotros Para romperlo, Nick? ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Y ya está Bueno, ahora vamos a intentar Hacerle daño De aplastamiento Vamos a intentar derribarlo también Se le puede derribar a él, ¿eh? No os preocupéis Podré usar esta máquina otra vez Pero la máquina va a apuntar Hacia este Hacia uno de estos dos O a Poncio Pirata O a este Y no me interesa La verdad No puedo darle a ninguno de los dos ¿Verdad? No, porque me... Está la máquina por medio No sé para qué me acerco Porque de cerca No voy a poder hacer nada Pero vale No me puedo poner en el hueco del medio No me gusta eso, ¿eh? Oh, mira, ralentizado Voy a curar a... Worldgraf Y... ¿No lo usan el turno anterior? Ah, se recarga un turno Claro, por el... El bus de inteligencia Creo que un ataque enorme Le hace más daño, ¿verdad? ¿Estás curioso de lo que es como, Poncio? ¿De encontrar tu cabeza Llega en las profundidades de un marido de luz? Perfecto Muy bien Ha sido golpeado por fuego Muy bien Un poco más y se mata a sí mismo, ¿eh? Ah, está muy bien eso Hablando de matar Perfecto Perfecto Nos dan un extra Y reputación Y ya está Y ya está Pues... 44% Uy, le doy Que es lo más fuerte Perfecto Pues listo Ha salido mejor de lo que esperaba, ¿eh? La verdad Pues no, lo primero Vamos a juntar A ver, hijo mío Vamos a ver Me voy a cortar Es que siempre me pasa igual Ahora, coño Aquí Aquí Y aquí Perfecto No Otra vez Tío, no me gusta que me cambien esto Vale, tenemos la llave de Poncio La puerta ominosa Vale Un garrote de madera Luta es diferente Eso es lo que me gusta, tío Porque aunque a veces me puede salir algo muy bueno Como esto Esto es bastante bueno, la verdad Lo mismo Nos pueden salir cosas mejores Iniciativa y resistencia al agua Perfecto Ahora vamos a esperar un poquito Que se disipe esto Hay que tener cuidado Porque cada vez que Nick Se desinvoca Se desconvoca Como ahí Su cuerpo deja un poco de veneno Ahora ya Se acaba de disipar Pero bueno Y es una Un poco jodienda La verdad No quería hacer esto Pero vale A lo mejor si lo Puedo No Justo se acaba de disipar Vale Digo Si le disparo al Al barril de agua Efectivamente No sé por qué En fin Bueno Pues todavía antes Tenemos que hacer una cosa más Antes de De irnos de aquí Pero es muy invisible Me parece bien Oro Mucho oro Me parece bien Muchas flechas Todas las flechas de los enemigos Vale Se las he quitado Antes de que pudieran usarla Me ha salido mejor De lo que esperaba Y eso que no he colocado No coloque los barriles Exactamente Perfectos Pero bueno Veis que aquí hay un Un cofre ornamentado Que curiosamente Está marcado en amarillo Vale No es casualidad Vale ¿Qué vamos a hacer? Antes que nada Si me voy a curar Vale Tengo que reparar El equipo de Vuelgraf A ver A lo mejor Tengo alguna armadura Que me venga mejor 36 Pues no Bueno Reparamos Vale Tú sí que sí ¿Verdad? Más movimiento Pero esto da vida ¿No? Vida y resistencia Da mucha diferencia Una al aire al agua Vale ¿Qué más tengo por ahí? Estoy por equiparme La porra esa 31,70 Y la que acabo de pillar Es mejor la otra Es verdad Y para equiparme esto Pues me quedo Con la espada Que llevo 26 armaduras Mucha vida Pero muy poca armadura No me interesa Ok Pues Vamos a Guardar la partida Otra vez Vamos a acercarnos Así Aquí Y Oh Pega fuerte Madre mía Lo bueno es que Ese ataque Como podéis ver Deja oro en el suelo No sé Parece que no siempre Pero Se puede derripar Un cofre Inmune a veneno Y derribo fallada Pues parece que sí ¿Qué pasa? Que cada vez que le disparas Explota Worldgraf ha creado Una nube de humo Ha creado Una nube de humo En donde No era esto Lo que quería hacer Pero bueno Me vale Ok Ya está Parece que este era Otro de los hermanos De Del cofre Que hay en el sitio este ¿Alguien se ha curado sola? Va a curar yo Perfecto Ahora podemos pillar Todo el oro que ha tirado Algo más Un montón de botellas vacías Un libro de arrancar ojos Suena de puta madre También A dos manos De corte Pua A que me lo equipo Vale Vale Nada más ¿No? Oh mira Perfecto Muy bien Vale Pues espérate Lo primero Bastante más daño Las guadañas Cierto Estas zagas No valen la pena Ya las miré Las teníamos de antes Tampoco Hace menos Joder Es como una espada En verdad O sea Es un arma dos manos De corte Ya está Ya está Con Baidor igual Me acuerdo que en la partida anterior Conseguí un Mira este Este arco No está nada mal ¿Vale? Pero conseguí un arco Bastante bueno Pero es que Ningún arco es mejor que Ahora mismo Que Otra vez Que el otro Tío Puedo romper La máquina Pero bueno Con la llave Que hemos conseguido De este Podemos conseguir La piedra Sirve incluso Para la grena Y tenemos Las notas De poncio Las dos de los mares La predicción Será un testimonio De todo lo que espera Todo el que pretenda Poner sus manos Sobre mi tesoro Muy bien No No, 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 no Me va a bailar No puede No, no, no No me va Menos mal que Si Menos mal que soy muy tonto ¿Verdad? ¿Dónde puedo? Vamos a acabar Con la endiablada Máquina de poncio Casi Casi Vamos a acabar Con la endiablada Máquina de poncio No No explota Verdad Por chacaso Perfecto Estoy No Bindor Muy bien Y ya nos podemos ir Ay Dios De verdad ¿Puedes por favor Moverte? Gracias Equipamiento Bindor Pues listo Bueno Esperad Miento Nos queda una cosa más Por pillar Aquí Voy a curar otra vez Perfecto Pues efectivamente Ha salido bastante mejor Que la vez anterior No es la gran cosa ¿Vale? Muy bien Y ahora podemos ir a Podemos ir al punto de ruta Otro mago loco Ha sido Recapitado Nos ha dicho que lo llamaremos Vale Ay Dios De verdad Y en la oscuridad Hemos descubierto la cala Blablabla Pero nos hemos encargado De él Y eso es tripulación Perfecto Bueno Usamos punto de ruta Cala sombría Ahora Antes de seguir Hacia donde tenemos que ir Voy a hacer otro guardado automático Voy a ver que se está grabando Se está grabando Y como llevamos muy poquito Como digo Cuando terminé esto En el texto anterior Llevamos una hora y media Como llevamos muy poquito Vamos a ir a A la puerta minosa ¿Vale? Que es a donde tenemos que ir En teoría Y... Porque nos han dado la llave Vaya Y a ver que hay No se que habla Hay un... Hay un hueso Un dragon O sea Como tengamos que enfrentarnos A un dragon zombie Vamos a tener problemas Pero bueno Creo que no me dejo nada ¿Vale? Ya lo digo yo Pero bueno Me ha abierto ¿Vale? Experiencia por hacer cosas raras La verdad O sea Por moverme ¿Eso es una persona? ¿Un algo? Almohada Colchón Velas, velas, velas Muy bien Nos parece como una especie de... ¿Eh? Selección de libro No es tan buena selección Por lo que se ve Muy bien ¿Un poco más aquí? No No quiero enfrentarme a un dragon zombie ¿Eh? ¿Un dragon zombie? ¡Pero cuidado ahora! ¡Los spizos! Poder ser bastante nerviosos Si lo has disturbado Si lo haces ¿Uno? ¿O no? Poder hacer ¿Alguien? o algo que se hizo malo y poderoso por la fuente quizás no son malos al menos no son malos ok hay que hacer algo aquí o un diamante tengo dos diamantes que es curioso porque por cierto esto para mi esto para wallgraph esto para mi esto para wallgraph esto me lo voy a enviar a mi porque por tener todos los objetos el dinero también también y ahora tengo que vender todo eso y más mira como veis aparte de la piedra inerte aquí tengo un rubí que por cierto me falta un rubí me lo he dejado en la zona del al lado de la calavera gigante pero ya no voy a ir para allá vale y tengo dos diamantes si venís aquí veis que tenemos en objetos de fabricación está el rubí pero el diamante sin embargo está aquí en objetos de misión o se podría decir que esto no sé que como se supone que ordena esto pero estos son como objetos sabes especiales ¿no? y están aquí y hemos conseguido uno de estos del dragón así que ahí abajo hay alguien así que algo me dice que que no o sea que no son ni para vender ni para nada sino que son objetos importantes otro dragón o sea mejor de los dioses ¿por qué? por lo menos aquí no hay trampa o eso parece otro dragón otra historia de la gran piedra ah muy bien muy bien no parece que haya nada por aquí no había un fantasma allí no sé si es amigo o enemigo ¿qué? hostia puta hay una vez démona ok y mira que iba pesadilla de la fuente ok espérate bueno que mi ah que mi turno madre mía me encanta así y ya puedo ninguna derri... hombre me lo imaginé perfecto este bicho tiene espalda técnicamente sí y mucha ¿no? sí pero no puedo ponerme ahí ¿verdad? no sí yo voy a piñón como siempre ¿vale? a piñón a por los jefes perfecto vamos a ver esto vale antes que nada espérate asegurarme es un bicho bueno parece como un ermitaño más que una araña ¿no? aplastamiento tiene resistencia bueno tiene resistencia a todo como suele ser habitual pero al agua más que nada da el fuego perfecto bueno ¿ah? ¿ah? oh dios mojado muy bien que ya ¿no? eres inmune de arriba ¿verdad? sí creo que sí ¿por qué no puedo darle? ahora coño esto es daño esto es daño por aplastamiento coño esto no pero bueno bueno voy a quitarme de en medio a los pequeñajos me gusta no entiendo porque me pone que tengo un 51% de acierto y sin embargo doy siempre pero ahora eso está fuera de la zona de crítico ¿desde cuándo? oh sí y ya no me dan una experiencia eso sí no me gusta lo siento WorldGraph pero lo he intentado ¿qué hace? está en boca más ¿no? ¿eh? ¿de verdad? vale voy a piñonar por ello ¿vale? voy a curarla a ella y ya está vale voy a usar esto pues lo mismo lo mato ¿no? pues sí ha sucumbido a la muerte dice madre mía no seas exagerada te quieren morir vale eso voy a decir te quieren morir ya no te no 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 que te quemas obviamente vas a fallar ya lo sabes oh buah menos mal que no le ha dado el veneno bueno si le ha dado porque lo ha convertido en una nube de veneno pero vale no pues nada otra mano va o qué no me ha hecho nada en verdad apenas quiero decir todo el mismo que he hablado antes ¿eh? ¿qué estoy haciendo? quiero ver que esté grabando bien como me vuelva vale hemos hecho una hora o sea que me está yendo perfecto esperemos que no no haya muchos más problemas uuuu 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 va wow muchas cosas ¿eh? una habilidad toque petrio armadura buena uuuu inmunidad de ribo muy bien collar de sam uuuu 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 ¿tú qué es? pero ya villas engarzadas en la tuenda ideal para un gato durante sus siete vidas bueno amor gatuno amor gatuno antes hemos encontrado un collar que pertenece a un tal Sam no me suena eh no tengo el gusto bueno bueno ¿qué es esto? uuuu 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 esta es ¿no? veneno daño por veneno y por agua eh y por la habilidad de hacer enfriado envenenado y mayor daño crítico no creo que si eh ahora me puedo equipar esta misma ¿cuál era? era esta ¿no? si esta que me daba vida la que llevo me da tiene daño de tierra lo cual está muy bien existencia al fuego y a la tierra doce iniciativas mmm creo que me lo voy a poner a mi porque normalmente tengo poca iniciativa normalmente ah vale que ya tengo esto ¿veis? bueno se lo voy a poner a esta que tiene uno normal ¿no? sí aunque tengo dos mágicos y tú ah uno también normal vale pues ya está vale ¿qué más he pillado? una armadura de cuero buena ¿no? ponía cuero de la devoción inmunidad derribo inmunidad maldito mmm requiere fuerza y este no requiere nada pero es un poco mierder sí ah equipo esto y a ti te puedo equipar la otra en verdad vale tiene menos armadura no me da inmunidad maldito creo que no me hace falta en realidad equiparía a tomar a por culo creo que no me hace falta pero bueno bueno que casísmica joder las placas tectónicas se van a la mierda y una cuchara ojo de inútil véndelo gracias hola desdémona tu... tu piel por qué estás positivamente radiando ha sido años desde que una sangre caliente ha cambiado a través de estas cavernas una hermosa hermosa una hermosa 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 por la cuchara la noche la noche era como hueso y la luz en la distancia nos ofreció no ayuda la llave se reunió la llave se reunió todos la cosa que puedo reconociar es que mi esposo mi esposo mi samson mantiene la luz ¿qué hubiera de él esa noche? los gossifers me han casi arruinado en la vida yo era un filósofer natural un estudiante de las estrellas Arata una tierra elficial que no es tan distante de Cyseal ocurre el primer telescopio en todo el Rivalón así que me dejé planejando pasar por varias semanas allí mejorando mi investigación cuando llegué encontré un amigo instantáneo en el telescopio un científico elficial llamada Faladar tuvimos mucho que compartir acerca de nuestros estudios y encontramos una gran alegría en la compañía era una amistad tan pura una estrella pero eso no dejó los rumores de volar mientras las insinuaciones se convirtieron mayormente viles pensé que era mejor volverse a Cyseal directamente y introducir a Faladar mi amigo a Samson mi único amor colocando todos los rumores malos a restar como sabes no lo hicimos nunca Faladar está perdida y lo que ha convertido de mi amistad Samson no lo haré no lo haré joderle por cierto la comida si la comes parecerá raro vale una locura esto de comer comida pero te recuperas salud en la mayoría de los casos no sé a lo mejor algunos alérgicos a la lactose y se muere no lo sé vale voy a venderle cualquier mierda que tenga por aquí por ejemplo esto vale o esto pues no puedo más que nada por irme quitando de en medio vale vale algo de dinero y de cosas vale vamos a decírselo de todos modos hombre y ya pues vamos a tener que ir al faro me dicen no se dice y se comenta que tenemos que ir al faro algo por aquí no como era punto de ruta a granjas no ok por aquí verdad si por tanto me lo imaginé pero bueno interesante a ver si después de todo esto subimos de nivel tío que me han matado ya mucha gente mala eh estamos a nivel 8 eh se acordáis que teníamos varias batallas que no pude hacer porque no se para que miro si todo esto ya lo explore este día porque o sea muchas batallas que no porque estaban los enemigos de nivel 7 y decía tú nivel 7 que difícil a ver desde el mundo de este mundo mi Dios desde el mundo desde la noche ¿de el mundo de mi vida? de mi vida de mi vida de mi vida de mi vida O sea, no solo entra un ataque de celos que desconfía de ti, sino que es que te mata por ello. No hay igual cuántos... ¡Vamos a decirle! ¡Anda, mira! ¡Estamos de acuerdo! Compasivos. ¿Estás correcta? El hecho está terminado y ahora puedo hacer nada, pero avanzar ahora. Samson, te lo perdí. ¡Te lo perdí! Tu alma brillante, mi amor. De su incómoda puridad, incluso el diamante escondía su dulce complejo y maldición. El sueño es el sueño. ¡Uh! Puta mierda, ¿no? ¡Sí! El pasado es el pasado, mi querida. ¡Vamos adelante juntos ahora, mano en mano, hacia la próxima vida! Y ya. ¿Esta espada estaba aquí desde el principio? Es a dos manos y es una mierda, pero... Es gratis. Ok. ¿Ahora qué? El collar que me han dado... Ah, vale. Digo, ¿qué ha pasado ahí? Que me falta un... No... Eso. El collar que he pillado... Me imagino que estará aquí. Jóganme. Primero dice que es de gato, ¿vale? ¿Y qué es esto ideal? A lo mejor... Se me ocurre. ¿Se lo podemos dar a Aro? ¿A que se lo regala la gata del alcalde y se la polla tranquilo? No, sí. ¿Quién eres? 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 Vale, no sé muy bien qué más tengo que hacer ahora, eh? A ver, esto en teoría era secundario. Creo que como tenemos la piedra de sangre... Vale, debería vender un montón. ¡No! Debería vender un montón de cosas, eso sí que... Tengo demasiadas cosas por aquí. Vaya, hombre. Ok. Como digo, no sé muy bien lo que tengo que hacer. Vamos a irmos... Vamos a re-heating. A ver, que está calentito, coño. Vale, ¿dónde está la de todo el alcalde? Que nunca me acuerdo. No, no. Ah, no, 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 eh. A ver... No, espérate. Madre mía. La que estoy formando, espérate. Aro estaba aquí. No sé, eh. Lo digo por decir, eh. Lo mismo sí, lo mismo no. Vamos al lado. Pero bueno, lo vamos a dejar en breve. Porque... No sé yo si tenemos mucho más que podamos hacer. Es que en ningún lado me dicen nada, eh. Debería eso sí, pararme a vender, pero lo que no compro. Como si no hubieran mañana, eh. No puedo ver nada, eh. No puedo ver nada, eh. No puedo ver nada. Obviamente no hay nada aquí. Cofro de prueba. Tío, ¿qué pasa si...? Vale. Vale, que os parece la idea. No hay pruebas. Vale. Súper interesante Ok, pues nada, pues vamos a dejarlo por aquí Como digo, como tengo Tenemos la piedra La piedra es Espérate Es que me he ido a objetos clave y a lo mejor no están objetos clave, ¿vale? ¿Esto qué es? Espada de verdura anticuada La longitud de esta poderosa espada hace que sea prácticamente imposible caerse sobre ella Me reconforta saberlo, ¿eh? Ah, aquí está, ¿veis? Que digo que ahora que tenemos la piedra esta Vamos a... Iremos al... A este lugar maravilloso Que no me acuerdo cómo se llama Me puedo equipar el... Me puedo equipar el... Ay, coño Vale, el único gato que recuerdo yo es el... Aunque lo mismo no tiene que ver con los gatos Pero bueno Es el de la... La gata del alcalde, ¿vale? Pero bueno Que... Eso, queremos al fin de los tiempos Ahora que tenemos la piedra inerte A ver si con ella podemos hacer algo La piedra inerte no La piedra de sangre Que no está inerte Vale Vale Y yo qué sé A ver si... Y ya si no Pues seguiremos por nuestro camino Que ahora mismo tampoco recuerdo Cual era Porque hay un pollo aquí dentro, por favor Un poco de salida, ¿eh? A ver más si... No Muy bien Pues nada, pues lo vamos a dejar por aquí Y ya para el próximo vídeo Pues... No sé, muy bien Imagino que tendremos que seguir con... Amor, que a tú no ves Y deshámosle la luz del faro Esto ya está completado Perfecto Ah, vale ¿Quién eres, Cassandra? Vale, sí Historia en general Vale Secretos en entrada Muy bien Por lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Gracias, hermano Que la luz del faro Y nos vemos en el próximo